Y es, esta noche, déjole la bienvenida a Gabriel Pérez Toca el bombo, y caiga el dorante, guitarra abajo, canta y hace coro Detectamos, detectamos un horror En la noche, yo te paso a buscar Sale el centro entrenada, no puedes ni parar Ese cuerpo, que va a buscar En la noche, el diablo, puede llegar En las noches largas Nadie, nadie nos puede parar Busca el tiempo, y la distancia, y como final Mientras tanto, esa noche Vamos todos al hogar Mientras tanto, esa noche Esa noche, yo te voy a ir a buscar Soy la madera del árbol, que no va a caer Vengo para decirte, que las cosas están bien A veces están mal, a veces están bien No sé qué decir, no sé qué hacer La cosa quedó a mejorar así El cielo se puso azul también Así no es para poder creerlo El hombre no puede creerlo Las cosas se van poniendo bien No me digas mucho que hacer Entonces vamos a navegar Nos vamos en la camioneta a San Blas A San Blas Noche 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 Esta noche No puedo creerlo Esa noche Voy a regalar mi amor, nena Nena En las noches voy Buscando el tiempo En las noches voy En las noches voy Buscando el tiempo Para vos, para mi, nena